¿Qué es la exposición? También es una exposición que requiere un compromiso por parte del espectador. El espectador puede elegir ser participante o formar parte de ella, formar parte de la obra y que entonces la obra vuelva a la vida y en ese sentido exista, o simplemente ver y entonces realmente no habrá ninguna obra en exposición porque es una obra que se basa en la existencia, en el hacerse, y eso también es muy importante a la hora de venir a ver la exposición. Gracias por ver el video.